La felicidad se puede entender como una emoción momentánea, esto llevó a Jonathan Favro a aprovecharse de su pequeña sobrina con la autorización de su familia. Acompáñame a descubrir esta desgarrante historia y cómo es que este ex jaguares de Chiapas logró salirse con la suya. Jonathan Favro desde pequeño soñó con ser futbolista gracias a su padre, el cual frecuentemente jugaba al fútbol rápido junto con Darío, el hermano mayor de Jonathan. El observar cómo su padre y hermano jugaban a la pelota motivó a Favro a empezar a jugar con ellos a los 6 años de edad. El jugar desde esta edad benefició a Jonathan pues este se destacaba sobre el promedio, esto lo llevó a probarse con Argentinos Juniors en una visoría que probaría ganándose su lugar con el equipo a sus 10 años de edad. Con el semillero del mundo Favro realizó su formación entera como futbolista, llegando a permanecer 9 años con la institución, la cual nunca lo ascendió al primer equipo. Sin embargo esto no le afectó pues logró ser contratado por el Mallorca de cara a la 2000-2001, temporada en la que solo logró disputar 5 partidos. Pese a tener muy poca actividad con el Mallorca, logró ser contratado por el Boca Juniors en el 2002. La llegada de Favro era para prepararlo pues lo sumaron a las inferiores donde solo permaneció muy poco tiempo, pues lo llevaron al primer equipo con el que solo jugó 9 partidos en los cuales no rindió lo esperado. Tras haber decepcionado Boca decidió cederlo al Once Caldas, equipo con el que Favro logró hacerse de un lugar gracias a la Copa Libertadores en la que obtuvo 300 minutos en los cuales logró anotar 3 goles que aportaron muy poco, pues el Once Caldas no lo tomó en cuenta en las instancias finales de la competición que se llevó el equipo colombiano ante Boca. Tras unas actuaciones decentes en Colombia, Favro era adquirido por Dorados de Sinaloa en el 2005 con el objetivo de salvar al gran pez del descenso. Esto no se logró pese a los 7 goles de Favro a través de dos torneos o un año en el fútbol mexicano. Favro concluyó su ciclo con Dorados al marcharse a Brasil con el Atlético Mineiro en el 2006, año en el que no rindió, y fue cedido con la Universidad Católica de Chile, donde tampoco rindió. Esto ocasionó que Favro fuera llevado a Paraguay con el guaraní en el 2007. El llegar a Paraguay se dio gracias a Marcos García, el representante de Favro el cual estaba falsificando las firmas de Favro para robarle dinero. Sería por este motivo que Jonathan despidió a Marcos quedándose sin representante. Tras esta lamentable situación, Jonathan no estaba dispuesto a confiar en otra persona que no fuera de su máxima confianza. Es aquí donde este decide contratar a su hermano Darío como su representante, algo que ayudó a Jonathan tan tremendamente, pues al tener a su propia sangre administrando su carrera, este se pudo enfocar en ella y vaya que le rindió frutos, ya que en guaraní se convirtió en un ídolo gracias a sus grandes actuaciones dentro de la cancha, en la cual logró consagrarse campeón con el guaraní. El ganar un título de liga elevó tanto la imagen de Favro que los aficionados le pedían a su federación que lo naturalizaran para que éste pudiera representar a Paraguay. La afición obtuvo su deseo en el 2010, año en el que Favro se convirtió en paraguayo de forma oficial. Jonathan estaba en el mejor momento de su carrera, esto lo llevó a perder el piso, pues solía salir de fiesta en las que se embriagaba tanto que éste no llegaba en condiciones óptimas a entrenar, pero nadie, absolutamente nadie le podía decir algo al gran Favro, el ídolo que en un viaje a su natal argentina atropelló a una mujer de 23 años de edad y a su hijo de 5 años. Este fatídico accidente fue provocado por Jonathan, ya que conducía a tal velocidad que acabó con la vida de la joven y de milagro no hizo lo mismo con el pequeño. Tras este accidente, Jonathan escapó de la escena y esta rata culpó a su hermano Darío diciendo que éste era el que conducía el auto y que no estaba en Argentina, más estaba en Paraguay. Esta versión de Jonathan fue desmentida, pero no hubo caso pues Jonathan no lo hizo con malas intenciones, él no planeó este trágico suceso, más conducía a una velocidad no adecuada, pero su dinero pesó mucho que lo convirtió hasta en una víctima, pues para él sería muy difícil continuar su carrera, la misma que meses después dio el salto de calidad al firmar con Cerro Porteño. Vaya la culpa que sentía Jonathan, el cual en su nuevo equipo perdió la cabeza aún más, debido a que llegó como el refuerzo más caro de la historia del club, con el que rindió de gran forma que se ganó su convocatoria con Paraguay en el 2012, año en el que Jonathan empezó a tener atracción por su sobrina de 6 años de edad, la cual visitaba en Argentina, donde estaba toda su familia, una familia que idolatraba a Jonathan, pues él los mantenía, él los sacó de la pobreza, cómo es posible que este hombre no sea un santo, una gran persona digna de idolatría. Mientras esta rata iniciaba sus actos perversos, también iniciaba una relación con la modelo Larisa Riquelme, con la que en el 2012 intentó huir de una patrullera policial, esto ocasionó que Fabro atropellara a un motociclista de fortuna sobrevivió. Por parte de la pareja, estos fueron llevados a la comisaría donde se les realizó la prueba del alcohol y milagrosamente no se encontró ningún rastro de alcohol. Fabro declararía que esto se trataba de un inconveniente, pues él no había visto al conductor e incluso lo estaba tachando como el culpable ya que se le había atravesado tal como la madre y el hijo que se les atravesó en Argentina. Fabro no podía ser el culpable, incluso era una gran persona ya que este se bajó del auto para asegurarse que el motociclista se encontrara en buenas condiciones. Claramente esto no fue cierto y fue desmentido por parte de la víctima que mencionó que Fabro jamás se bajó de su vehículo para preguntarle tan siquiera cómo se encontraba. Tras este suceso, Fabro lo solucionó mediante el dinero, ya que hubo demandas pero nada de prisión le tocó a este futbolista que como podemos observar en estas instancias se veía como estaba perdiendo el piso, se creía como un intocable que no le podía suceder absolutamente nada porque el dinero siempre lo iba a respaldar junto con su fama. Desafortunadamente Fabro permanecería intocable durante años ya que continuó jugando fútbol como si este no estuviera cometiendo actos perversos a las espaldas de su novia y de su familia. Fabro jugaría en River, Chiapas y en Lobos Wab, club con el que se tuvo que retirar pues su sobrina reveló toda la verdad con todo el miedo del mundo, pues su tío era un santo en los ojos de la familia. Las pruebas en contra de Fabro fueron contundentes, pues el testimonio de la pequeña reveló como Fabro durante cinco años utilizó la excusa de que éste tenía un dolor en su parte íntima para guiar a su sobrina a practicarle sexo oral para sanarlo de su dolor. Con el pasar del tiempo como podremos imaginar esto fue escalando a cosas aún peores, incluso estaba en contacto vía mensaje, constantemente le pedía fotos íntimas. En el juzgado Fabro lo justificaba, primero claramente lo negó como usualmente suele hacerlo cada vez que comete un error. Decía que las capturas que habría captado la pequeña eran completamente falsas y no tenía ningún veredicto en el caso. Se comprobó que las capturas eran real y no habrían sufrido ningún tipo de modificación, a lo que Fabro ahora sí modificó lo que habría declarado. Dijo que él solía hablar con su sobrina de temas de la intimidad ya que él quería protegerla, seguramente. Para este tipo todo esto era algo normal, es algo normal que hables con una pequeña de 11 años sobre la intimidad tuya siendo un adulto mayor de casi 40 años, que perverso es Fabro. Y además de esto sus abogados negaban cualquier tipo de culpabilidad, claro, pero como la negaron. Decían que la pequeña estaba mintiendo que jamás hubo ningún tipo de contacto entre la pequeña y el futbolista. Esto luego se comprobó debido a que realizaron una prueba con el cuerpo de la pequeña para poder asegurar que sí, sufrió de abuso y de una violación. Es aquí donde los abogados cambiaron toda su estrategia. Dirían que la pequeña habría sufrido todo esto gracias a la negligencia de sus padres que constantemente tenían fiestas. Esto fue lo que llevó a que sufriera este tipo de trastorno. Mas no era culpa de Fabro, claro que no. Es aquí donde la defensa de Fabro tenía un argumento contundente según ellos. Así que decidieron que Fabro preguntara a la pequeña cuál era el tamaño de su membresía. Sí, así es. Este quería saber cuál era el tamaño de su membresía. Quería que la pequeña digiera exactamente cuántos centímetros era su tamaño. Claramente esto no iba a suceder. Jamás la pequeña reveló ese detalle y no es algo que se le reproche o que tire el caso. Mas Fabro orgullosamente diría que su membresía era mucho más grande del promedio. Mientras todo esto sucedía, el caso cada vez se ponía a favor de la pequeña, la cual recibió justicia al condenar a Fabro 14 años en prisión en el 2019. Pero esta condena se quedó muy corta, debido a que frecuentemente la condena que deberían de recibir por este tipo de situaciones es más de 40 años en prisión. Pero Fabro solo recibió 14 años. Afortunadamente en 2022 la condena se elevó a dos años más, cual significó que Fabro estaría en prisión un total de 16 años. Ahora, esto no significa que los vaya a permanecer, ya que puede recibir ciertos privilegios para que éste pueda salir antes, incluso la mitad de su sentencia. La cual si es que se da, estaríamos hablando que estaría saliendo en un par de años con toda una vida por delante. Pese a que puede quedar en libertad en un par de años, éste no podrá evadir la justicia paraguaya, la cual lo está acusando de un caso similar a lo que sucedió con su sobrina, esta vez con la sobrina de su novia Larisa, la cual lo ha defendido durante todos estos años junto con su cuñada y su suegra, la madre y hermana de Fabro las cuales han acusado a Darío y a su esposa de montar todo esto para quitarle la fortuna a Fabro. Estas acusaciones pueden ser posibles, pero todo está en contra de Fabro debido a todo su pasado que está lleno de polémicas, de actos perversos, cuando mató a la madre de 23 años, cuando atropelló a otro motociclista, todo lo que ha sucedido y estas son las únicas que se conocen, quién sabe cuántas más hay detrás de Fabro. Lo que sí sabemos es que Darío tuvo una carrera como futbolista prolongada, no llegó a destacarse, pero después de su carrera futbolística, este se convirtió en representante. Cuenta con muchos clientes en el fútbol sudamericano y en la actualidad se está expandiendo al fútbol mexicano. Así que no hay ningún tipo de necesidad económica por la cual Darío quisiera quitarle la fortuna a su hermano, un hermano que no merece obtener su libertad. Con todo esto que ha sucedido, él ha trastornado a dos pequeñas por el resto de su vida. No merece tener la libertad, merece pudrirse en la cárcel durante el resto de sus días. Pero eso sí, sin obtener ningún tipo de privilegios, pues en la actualidad en la prisión en Argentina está separado de otros presos que no sean acusados de delitos similares a lo de él. Incluso hay un programa que intenta rehabilitar a estos enfermos para que puedan incorporarse a la sociedad nuevamente. Pero en verdad, ¿gente tan perversa como Favro merecen otra oportunidad en la sociedad? Creo que no. Tal como la siguiente persona, Emilio Azcárraga Milmo. Una persona que ayudó al PRI a gobernar en México. Si quieres conocer, si quieres conocer cómo este perverso sujeto ayudó al PRI a mantener un control total en México, tendrás que dar clic a este video. Gracias. 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 Gracias.